¿Qué es la revolución cubana? Mira, la revolución cultural hay que preservarla a toda costa, porque es la esencia de la revolución cubana. Palabras a los intelectuales marcó un hito en aquellos momentos fundacionales de la revolución. Yo pienso que podría ser un testamento intelectual de Fidel, de lo que significaba la revolución para él.